Hola que tal amigos, saludos y bendiciones, yo soy Frasier TV, bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy, una deliciosa sopa de camarón, amigos, mire, 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 mire Aquí están los camaroncitos, pero con una sorpresita, amigo Se le va a poner coco rallado, fresquito, amigo, que delicia, sopa de camarón con coco Una delicia, un verdadero manjar de dioses, así que no se pierdan esto, que queda riquísimo La sopa tiene fideos, tiene papa, un refrito que hicimos, así que esto es una delicia Ahora si amigos, los camarones para adentro de la sopa Mire, 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 que delicia, ay, sopa de camarón Los que no han probado la sopa de camarón no saben lo que se pierde Con fideito, con papa, una cosa deliciosa Aquí ya solo falta el coco y estamos para comer Que rico Listo amigos, momento de echar el coco Se utiliza algo para cernir, para que no se vaya alguna cosita que no deba Y ahora si, el coco para adentro de la sopa, que delicia Ay, que rico, que rico Mire Sopa de camarón con coco, esta sopita me la hacía mi mamá Cuando yo tenía 6 años, me recuerdo Que delicia Pero se la hacía una vez al año amigos, porque no había mucha posibilidad Mire, 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 mire Así que aquí le dejo amigos, ya de aquí lo que falta es Que cocine un poquito y ya queda Así que amigos, si les gusta la buena receta Suscríbanse, compartan los videos, denle me gusta a la página Y nos vemos en un próximo video Chao amigos Chao Chao Gracias.